¿Qué es lo que les comentaba ahorita? Para que la comunicación siga fluyendo con el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pronto solicitaremos una audiencia con él para ver en qué manera ayuda al sector, en qué fluya más rápido el pago de estimaciones, las licitaciones transparentes, todo lo que ahí se maneja. Sin embargo, debería de investigarse porque uno de los principales señalamientos es sobre la falta de transparencia en las licitaciones. Claro, si existe así, que se investigue a fondo. ¡Gracias!